Momentos de angustia se vivieron anoche en la plaza de toros de Duitama cuando el matador bogotano Alejandro Gaviria fue embestido por un toro que le ocasionó una grave herida en una de sus piernas. El lamentable hecho quedó registrado en un video aficionado. La jornada taurina transcurría con normalidad cuando el segundo toro de la noche embistió al torero Alejandro Gaviria. Momentos de angustia se vivieron en la plaza Cesar Rincón en Duitama luego de la embestida. De pronto arriesgó un poco, estaba muy emocionado con el toro y arriesgó un poco y en situaciones de segundo lo cogió y lo engachó muy feo en la pierna. El torero recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un centro asistencial. Se confió mucho del toro, se veía que tenía su defecto por el lado donde lo cogió desafortunadamente. Pero nosotros lo trajimos este año porque el año pasado también sobró una paliza dura acá en Duitama y aspiramos que este año estuviera y estuvo a la altura. Desafortunadamente esto pasa en las corridas. Los médicos informaron que el paciente tuvo que ser sometido a una cirugía. Está evolucionando normalmente, esperemos que no vaya a haber complicaciones tipo infecciosas o cualquier otro tipo de esos y el tiempo calculémoslo por ahora en un mes. A pesar del accidente, la jornada continuó. El siguiente torero fue Paco Perlaza quien salió en hombros luego de cortar cuatro orejas.